¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo en el cual vamos a estar hablando de un mago británico, Jasper Maskeline, el cual logró engañar a Hitler. ¿Quieres saber cómo lo hizo? Quédate en esta gran historia, comenzamos. Hace casi 120 años, en 1902, nacería el mago británico Jasper Maskeline, también conocido como el War Magician o el mago de la guerra. Nieto del fundador del círculo mágico y uno de los magos más famosos del siglo, creció rodeado de magia y desde muy pequeño se dedicó a aprender los secretos de este arte junto con su familia. En 1926, a los 24 años, comenzó a presentarse formalmente y consolidó su carrera hasta que la Segunda Guerra Mundial comenzó. Fue durante una de sus presentaciones, en 1939, mientras realizaba el acto de tragar navajas de afeitar, que recibió la noticia de que los nazis habían comenzado su ataque sobre Gran Bretaña. Impactado, decidió dejar la varita para tratar de unirse a las fuerzas armadas y pelear por su país. Lamentablemente, debido a que en este momento tenía 38 años de edad, no logró ser aceptado, pero como buen mago no se dio por vencido y aunque no pudiera usar un arma para enfrentarse a su enemigo, sí usaría todo su conocimiento mágico. Continuó buscando la manera de entrar hasta que pudo hablar con un sargento y lo convenció de que podría usar su talento para ayudarlos. Denme libertad y no habrá límites para los efectos que puedo crear en batalla. Puedo crear cañones donde no los hay, aviones invisibles. Puedo hacer que los enemigos no logren distinguir desde dónde vienen los ataques. Con estas palabras y después de hacer un par de actos frente a este sargento, logró entrar al equipo de ingenieros, en el cual se preparó militarmente para conocer todos los secretos, pero en esta ocasión, de la guerra, especialmente los que tenían que ver con camuflaje, y también aprendió a interpretar las fotografías de reconocimiento aéreo. Una vez empapado con todo este conocimiento, armó un equipo conformado por ingenieros, escultores, carpinteros, electricistas y hasta expertos en teatro. A este grupo se le conocería como The Magic Gang o La Cuadrilla Mágica. Este equipo fue enviado a una misión especial al norte de África, en donde las tropas británicas habían tenido problemas debido a que los pilotos nazis descubrían los tanques y por lo tanto preparaban ataques en contra de ellos. Su primera misión entonces sería la de evitar que esto sucediera. Tras meditar el problema, aplicó lo que había aprendido sobre reconocimiento aéreo y creó una cubierta para los tanques que constaba de dos partes desmontables y que a los ojos de los aviones nazis eran prácticamente imperceptibles. Con este gran primer éxito hizo que los rumores sobre la cuadrilla mágica se extendieran y fueran solicitados para una labor aún mayor, desaparecer todo el puerto de Alejandría. En estos momentos la situación estaba muy tensa, ya que habían amenazado con realizar un bombardeo masivo. Deberían de idear algo rápido o destrozarían uno de los principales puntos de abastecimiento de todo su ejército. Jasper Maskelyne quedó atónito ante tal situación, ya que pronto se dio cuenta que desaparecer todo el puerto de Alejandría era prácticamente imposible. Pensó y pensó, pero era obvio que su estrategia interior no le serviría para solucionar este gran problema. Fue entonces que recordó sus épocas haciendo magia sobre los escenarios y se le ocurrió un plan brillante para evitar el bombardeo. Generalmente los magos durante sus espectáculos buscan desviar la vista de los espectadores hacia donde lo necesitan. Así que aplicando este principio dio con la solución. Jasper Maskelyne utilizaría sus conocimientos del reconocimiento aéreo y junto con toda la cuadrilla mágica diseñarían y construirían una réplica del puerto de Alejandría a tan solo un par de kilómetros de la ciudad original. Esto con la esperanza de que los aviones nazis no la descubrieran. Para lograr esta operación necesitaban hacer que las luces del puerto original se apagaran justamente en el momento exacto de que las luces del puerto réplica se prendían para así lograr confundir a los bombarderos nazis y realmente no saber distinguir cuál era la ciudad original. Esta era una gran apuesta ya que nadie podría asegurar que esto funcionaría debido a que nadie había hecho algo por el estilo hasta el momento y era un trabajo de una gran magnitud. Pero la cuadrilla mágica como muy buenos magos se esmeraron en los más pequeños detalles y aunque no tuvieron tiempo de poner a prueba esta táctica confiaron en que funcionaría. Llegada la noche se apagó hasta el más mínimo rastro de luz en la ciudad y se encendió la réplica. Pasó el tiempo todos estaban impacientes y nerviosos en sus escondites no podían dejar de mirar los relojes hasta que de repente a lo lejos escucharon el sonido de los aviones nazis acercándose. Lo único que podían hacer era esperar mientras se acercaban desde el horizonte cuando de repente para su sorpresa los nazis desplegaron su ataque sobre la maqueta que habían creado. Así fue como por una noche la cuadrilla mágica había logrado desaparecer todo el puerto de Alejandría y así se salvarían del bombardeo alemán. Conforme se corrió la voz de esta hazaña y la guerra continuaba le solicitaron a Maskeline una labor aún más complicada. Debía de desaparecer el canal de Suez. Este era uno de los principales puntos de comercio durante la guerra y los nazis obviamente buscaban hundir los barcos constantemente de los aliados británicos. Nuevamente ante esta encrucijada sacó a relucir uno de sus principios mágicos más importantes llamado la Misdirection. Sabiendo que en esta ocasión no le sería posible construir una réplica decidió cegar directamente a los aviones con una cantidad abismal de luz, haciendo que los radares no pudieran detectar a los enemigos debajo de ellos. Pero ¿cómo conseguiría esto? Una cosa era ocultar el puerto durante la noche, pero ¿cómo podría ocultar todo un canal? Y conectando todas las luces se podría conseguir el resultado que él estaba buscando, además de que era casi imposible mantener tal cantidad de luz encendida durante tanto tiempo. Mágica construyeron una especie de cañón de luz que permitía aprovechar 40 veces más la intensidad lumínica de cada foco, esto utilizando espejos etroboscópicos. De esta manera la cantidad de luz permitía cegar a los aviones y así haciendo que algunos incluso llegaran a estrellarse. Con esta gran hazaña logró evitar el ataque nazi y así prácticamente desaparecer el canal de Suez frente a los ojos de todos los aviones y evitar que bombardearan a los barcos británicos. Pero esto no es todo amigos ya que aún falta una gran hazaña por contar ya que él logró aparecer un ejército donde no lo había. En esta ocasión los británicos se veían en desventaja numérica contra el ataque alemán, para esto recurrieron a Maskeline para resolver esta situación. Ya que había ganado mucha experiencia por sus purezas anteriores y tras mucho meditarlo decidió recrear un ejército donde no lo había, esto para crear una distracción sobre los alemanes y confundirlos sobre donde serían atacados. La intención era hacerlos pensar que los atacarían por el norte cuando el verdadero ejército atacaría por el sur. ¿Cómo lo consiguió? Él y su cuadrilla mágica requeraron toda una base similar a la que tendría el grupo de ataque. Instalaron vías de tren, acueductos, campamentos y también hasta utilizaban las radios para difundir transmisiones falsas y darle mayor veracidad al ataque. Los nazis confiados en su superioridad numérica emprendieron el ataque hacia el norte sin darse cuenta que los británicos los tomarían por sorpresa por el sur. La tarea fue todo un éxito y lograron ganar esta gran batalla. Tras estas grandes hazañas se retiraría a una vieja aldea en Kenia junto con su familia donde fallecería en 1973, tras haber vivido una vida llena de magia. Lamentablemente, todo lo que sabremos acerca de este gran mago está solo en su biografía, por lo que hacen que algunos consideren que estas hazañas realmente fueron la última gran ilusión de este mago ya que pudo haber inventado su propia biografía y así una vida de actos asombrosos. Pero quién sabe y quizás la única alternativa que nos quede amigos es esperar hasta el año 2049 para que los archivos de esta segunda guerra ya sean de dominio público y ya por fin podamos tener acceso directamente a ellos. Así que si YouTube y el canal de Magic Floyd sigue activo hasta ese momento, pues les vamos a desear si fue real o no fue real esto que hizo este gran mago Jasper Maskeline, el mago que logró engañar a Hitler. Y bueno amigos, con esto nos despedimos. Espero que hayan disfrutado muchísimo este gran video y esta historia sobre este mago. Recuerden dejarnos un mágico like, compartir este video con todos sus amigos y dejarnos en los comentarios de que les gustaría que saliera el siguiente video. Esto ha sido todo por nuestra parte, nos vemos en el futuro. Gracias. 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 Gracias.